No, pero él le dijo que es en serio, pero todos molestamos. O sea, simplemente, ¿quién vota por quien quiere votar? ¿Usted por quién votaría para la segunda? Yo quisiera esperar a ver entre quién hay más interacción. Por ejemplo, yo siento, o sea, yo personalmente me puedo... ¿Qué esa te toca a ti? Me puedo... para la siguiente... O sea, yo digo esta, claro, me gustaría viajar porque si estoy saliendo con alguien, me gustaría, obviamente. Pero después me puedo en el lugar de las demás personas y de todas las chicas, creo que la que no viajó fue Waldy. Yo digo, wow, creo que si yo no estaría en pareja y no viajaría, como soy el único hombre, creo que me gustaría también tener la oportunidad. Entonces digo, me gustaría que Waldy tenga la oportunidad y si de hecho está emparejándose con alguien, yo votaría por Waldy y alguien más. La cosa está así, faltas tú con Kar y queda Julián y Sergio y una sola mujer y Luismi. Tres hombres y una mujer. Y una mujer, Waldy, porque claro, hasta allá fue un paseo. Entonces, Luismi con Waldy, no. Él ya dijo que si va, iría con moneta amistad. ¿Para qué vamos a mandar a... pues no. Y como niños, ¿no? Sí, quedaría Sergio y Julián. Pero Sergio ya también dijo, no, Waldy no, Waldy no, Waldy no, Waldy no, Liz, Liz. Bueno, está bien. Y por lo menos Waldy sí le gusta Julián. Y por lo menos Waldy le llama la atención. Yo no podría decir que le guste, pero yo ya... Pero tampoco sería bueno, o sea, por ejemplo, yo lo pongo en esta situación, cuando fue el viaje de Carolina y Gustavo... Que los mandamos. Claro, por ahí, digamos, Julián no lo va a disfrutar porque quizás si no le gusta... Hay que pregúntale si quiere. Claro, exacto. No pensemos por el demás, digamos. Entonces, si no quieren, entonces darle la oportunidad. Julián dijo claramente los otros días que él tenía una amistad bonita con Waldy, entonces a lo mejor todavía no la ve de esa manera. Ahora, ya yo hablé mucho, ahora pregúntele a Liz si es recucho o no que le gustaría viajar conmigo. Pensá en todos los Listeo fans que hayan. Antes de responder, pensá en eso. Pero ahora imagínate Listeo Ser. Ojer, Listeo Ser. Cambiar el usuario, Listeo Sergio. Cambiar el número de usuario. Listeo Sergio, Listeo Sergio. Listeo Sergio, Listeo Sergio, Alex Arrocha, ve por Pelu. Son bien amigos y Sergio sabe que sería de amistad. Claro, ¿verdad? No hay amistad en truco, pero bueno, no hay. Entonces, ¿no te molestaría que Pelu vaya de viaje con otra chica? Pero ahora la diferencia es que yo soy bien amigo de Pelu. Creo que tampoco Listeo nos haría si fuera con la piel con la familia. Pero si a Peluche le molestaría cosas distintas. Por ejemplo, si él me dice, voy a viajar con Ale, con Melisa, con Solimar, con Karina. Con Alessandra. Es que no es lo que tengo. ¿A conmigo no? Sí, sí, sí. No, de verdad, contigo sí. ¿Con quién más? Yo con Peluche. Pero con Karina está conmigo. Somos amigos. Yo soy en la prensa. Con Natalino. El más solicitado. ¡Mi soltero! ¡Soltero! 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 A ver, explíqueme, ¿qué ha pasado acá? Ya me conseguí dos viajes para mí. Julián va a viajar con Waldy y con su servilleta. Y vos vas a viajar con DJ Car y con Gastón. A ver. Está cerrado. Compartir puerto con Gastón. O sea, ¿de dónde salieron los viajes de tríos? No entiendo. Nosotros lo acabamos tratando. Para que vayan todos. Movemos algunas influencias. Se pueden tomar igual. Un ratito. Ya lo haces. O sea, yo veo que el viaje para las personas que no tienen pareja, para las personas que no tienen pareja, es un viaje que lo vas a tomar con alguien que sientas afinidad de amistad. Pero sí. ¿Amistad o amistad? Denle una cerveza a este hombre. Espérate. Ahora, yo personalmente, entre todas las chicas que escogería, como amistad, escogería, por ejemplo, a Ale, que es de mi país y es bien amiga de mí. Y nadie te juzgaría. No. Yo hablaba con Hernán. No, no, no. Y Hernán le pregunté y me dijo, no hay ningún problema. Dios, Dios. Y si fuera, por ejemplo, Sergio con Ale, también. Porque, ¿me entiendes? Yo no tengo nada contra Walti, porque también es mi amiga, pero por ejemplo, tengo más afinidad con Ale. Y porque es de mi país. Es lo mismo con Julián, escogería a Karina. Porque es su país y es su amiga. Por eso ahí lo de Liz. Y a Saf no tendría que decir nada. Yo me iría con Julián, por ejemplo, porque amigo el ratón del queso. ¿Y qué pasa? Se lo comió. Es que a ti me gusta el queso. ¿Y qué, qué, qué? ¿Y no escogerías a Carolina o a Walti? 500.000. ¿Por qué? Sí, pero lo que pasa es que... Yo no soy fresh. Si yo escogería a Carolina o a Walti es porque quisiera algo más con ellas. ¿Me entiendes? Sí, porque no hay una amistad tan... Exacto. Tú tienes que separar bien las cosas y estoy tratándose lo más frío posible en ese sentido. Si me voy con Carolina es porque voy a hacer un cuchiplancheo. ¿Me entiendes? Está siendo muy frágil. Me está siendo sincero. Luis, Luis. Luis, Luis. ¿Con quién tendrías un cuchiplancheo? Con Carolina, ¿no lo ves? ¿Con quién tendrías un cuchiplancheo? Con Carolina en tu viaje. El cuchiplancheo para cuchiplanchear. Listo, chicos. Estamos en Luis y Carolina. No te escuché. Próximo viaje, Luis y Carolina. Yo, yo, la llena. Me hemos preguntado a Sergio con quién quiere ir, pero no le hemos preguntado a Luis y con quién le gusta ir. ¿Quién quiere decir? Lo que pasa es que del juego que hicimos allá, que se decidió quién viajar, el viaje me lo gané yo. ¿Con quién quiere decir? Y, obviamente, está programado con Woldy. No, no, eso. Te estoy preguntando a ti. Acá no hay un top tres. Acá para mí hay un top uno. ¿Por qué? ¿Quién es? Te voy a explicar por qué. Yo no estoy con nadie. Yo no estoy con nadie. Yo no estoy con... Quiero el nombre. El nombre. Oye. No es con nadie de amistad. Ale. La única persona. ¿Por qué? Porque con Diego y Tar no... No es mi amiga mía. ¡Ya! ¿A quién te quieres comer? A nadie. Yo me lo he hablado. Julián, ya está. Julián, Carolina. Julián, Julián. 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 Es un confesionario. ¡Frente a la cosa! 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 Yo no quiero nada con nadie. Tres la cosa. ¡Frente a la cosa! ¡Frente a la cosa! Tres la cosa. Te desayunas de ella. 于 않았arias, metta a la cosa. ¿Dónde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.